Desde nuestro cerebro, toda la información que procesa esta máquina increíble, que es como un disco duro de un computador, viaja al resto del cuerpo a través de la médula espinal. La médula espinal entonces conecta toda esta información hacia las extremidades y hacia nuestros órganos. Esto viaja por la médula espinal que está protegida por un estuche óseo, que es la columna vertebral. Pero cuando se produce un accidente, cuando hay un daño en este estuche y se lesiona la médula espinal, cada uno de esos cablecitos, que son miles de cables, van a producir un efecto en el resto del cuerpo. Por lo tanto, puede haber órganos que fallen, pueden haber extremidades que fallen. Hablamos entonces de lesiones medulares. Es el tema que vamos a conversar hoy día con el quinesiólogo Felipe Covarrubias, de Clínica Los Coimbes, que nos acompaña. Gracias Felipe por estar hoy día con nosotros en el programa. Si nosotros tuviésemos, Felipe, que analizar un poco las causas que llevan a que se lesione la médula espinal, ¿cuáles podrían ser las causas o cuáles son las causas más importantes? Principalmente los traumatismos, y entre ellos diríamos que es los choques en auto principalmente. Y la prevalencia empieza a aumentar en el verano por los problemas que hay en los piqueros, las personas que tienen piqueros en piscinas, en la playa, que no saben dónde está el fondo, chocan con una roca. Son las principales causas de la lesión medular. Correcto. ¿Cuáles son? Y aquí obviamente hablamos de segmentos. Tú mencionabas ahí el segmento cervical, también pueden daños a nivel lumbar. Y dependiendo de eso, encontramos distintos problemas. Si nos puedes más o menos esquematizar o conversar de eso. A grande rasgo la lesión medular seguía en lesiones cervicales, que son tetraplegias, donde el daño principalmente es del cuello hacia abajo, problemas de movimientos de hombros, de codos, de muñecas. Por eso se llama tetraplegias, ¿no es cierto? Son las cuatro extremidades que están comprometidas. Y más abajo viene la parte torácica, donde cuando hay una lesión torácica, las extremidades superiores quedan indemnes, sin daño, pero se daña el tronco desde la lesión hacia abajo y extremidades inferiores. Correcto. Y también los daños lumbares, que un poco más abajo es la parte torácica, donde son las extremidades inferiores principalmente el daño. Hoy día hay, dentro de esta ubicación anatómica que tú refieres, también hay una tipificación, una clasificación por la profundidad del daño, si es completa, si es parcial. También, ¿no es cierto?, hay una clasificación... Sí. Efectivamente, aparte del nivel de lesión, como decíamos, cervical, torácico, lumbar, es qué tanto daño queda en la meula. Exacto. Entonces, haciéndolo bien simple, estas lesiones completas, que se podría decir que no hay actividad voluntaria bajo la lesión, y estas lesiones incompletas, ya la lesión incompleta tiene otra subdivisión, pero en forma general, las lesiones incompletas, la persona preserva algo sensitivo o algo de movimiento bajo la lesión. Claro. Y eso habla también, en forma muy importante, del pronóstico que tiene este paciente en su recuperación, en el área que tú trabajas directamente, que es la rehabilitación. Claro, claro. Las lesiones completas, principalmente, el objetivo de la rehabilitación es buscar, compensar con las extremidades que están indemnes, las funciones. Por ejemplo, si la lesión es torácica, y la persona tiene una lesión completa, hasta ahora la medicina o la tecnología no ha logrado revertir eso, ¿cierto? Entonces, la persona queda con una dependencia o, se podría decir, sin movimiento desde la lesión hacia abajo. Entonces, la rehabilitación se basa en buscar que el paciente sea independiente con el uso de los brazos, pasarse de la cama, ¿no es cierto?, a su silla, a través de los brazos. Distinto es si la lesión es incompleta. Ahí, dependiendo del tipo de lesión incompleta, la persona tiene cierta preservación, como decía, y eso le permite, a través de la rehabilitación, a través del fortalecimiento, ganar fuerza, ganar movimiento desde la lesión hacia abajo, y uno busca el VIPE o busca la marcha, dependiendo del paciente. Correcto. Hoy día, tú dices, claro, compensar con aquellos segmentos que están funcionales, ¿no es cierto?, aquellos que hoy día no están funcionando bien, o no funcionan definitivamente. Y en esto, si pudiéramos también mirar un poco qué está pasando en el desarrollo de la tecnología, así como en algunas partes del mundo, se está trabajando en el tema de bypass biológico, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Europa se está trabajando en eso, donde hoy día hay exoesqueletos también que están permitiendo a una persona ponerse de pie. Hay sillas de ruedas, ¿no es cierto?, que permiten también lograr la VIPE de estación para personas que hoy día, que antes estaban acostumbradas a mirar un horizonte que era mucho más bajo, no poder mirar directamente a otra persona a la cara, por ejemplo, que eran cosas que son importantes. O personas que tienen que trabajar o laborar justamente de pie, que hoy día lo pueden hacer a través de exoesqueletos, sillas de ruedas, que emiten esto. La tecnología también ha llevado a que uno pueda mejorar la musculatura, mejorar las condiciones físicas del paciente. Nos gustaría que nos contaras un poquito de esos avances, por lo más que son avances que han partido muchos de ellos en el país. Claro, o sea, dentro de las posibilidades que tenemos ahora en este año, o sea, en el 2019, digamos, está la utilización de electroestimulación funcional. En Chile, de hecho, se creó el equipo TrainFest, ¿cierto?, que permite a través de electricidad llevar, ¿no es cierto?, electrodo a los músculos y generar contracción de músculos que sin esa electricidad no se pueden contraer. Y eso permite en lesiones completas generar contracción y movimiento a través de la electricidad. Y eso, ¿no es cierto?, tiene beneficios de mejorar la musculatura, mejorar la circulación. Y permite a los pacientes también bebestar cuando está la corriente puesta. Correcto. En lesiones incompletas también se puede utilizar la electroestimulación a través de, ¿no es cierto?, la electricidad de los músculos y eso permitiría mejorar funciones a la larga, ¿no es cierto?, con un entrenamiento a través de la electroestimulación. Eso permite también, por ejemplo, a través de estos sensores, generar un modelo, un patrón de movimiento. Porque, claro, uno es mejorar la musculatura, el tono muscular, la vascularización, mejoramos la vascularización y con eso también mejoramos el stock óseo, la fuerza de nuestro hueso, porque una de las condiciones también, si uno no mueve una extremidad mucho tiempo, vienen complicaciones como la osteoporosis, por ejemplo. ¿No es cierto?, el hueso se empieza a hacer cada vez más débil. Por lo tanto, todo esto es un círculo virtuoso muy fuerte. Pero también este equipamiento, entiendo, corrégeme tú, también permite generar patrones de movimiento, ¿no? Claro. El TrainFest, hablando específicamente, el TrainFest permite que yo genere lo ordene o lo cicle, ¿no es cierto?, y puedo permitir que en un segundo se contraiga el cuádrice o el músculo de adelante, que estire la pierna, y en el segundo contrario, ¿no es cierto?, el segundo que viene después se contraiga el músculo que está atrás. Entonces yo puedo generar un movimiento de extensión y flexión. Si eso yo lo llevo al paciente de pie, me permitiría generar una especie de paso, ¿cierto? Ah, exacto. Y eso facilitaría, ¿cierto?, la rehabilitación hacia la marcha en una lesión incompleta, por ejemplo. Correcto. Es decir, la tecnología hoy día nos ayuda a mejorar la condición del paciente, ¿no es cierto?, esto permite también que avance más rápido. Y esta tecnología hoy día también está disponible para que la persona pueda entrenar en su casa, ¿o no? También permite trabajar a distancia. Claramente eso, uno de los beneficios yo diría de este equipo es que primero no es un gran equipo, antiguamente... Es portátil. Claro, es portátil. Antiguamente los equipos tenían que estar en la clínica, ¿cierto?, enchufados a la corriente, ¿cierto?, eran costosos, demasiado costosos, era casi que había que llevar como en un carrito. Este equipo es portátil, yo diría que es un poquito más grande que un celular, se puede, ¿no es cierto?, adquirir en el mercado y el paciente, aparte de tener su entrenamiento, ¿no es cierto?, en un centro de rehabilitación o con los profesionales adecuados, puede seguir entrenando en su casa, podría entrenar el fin de semana, podría entrenar después de la terapia y eso le permite avanzar, ¿no es cierto?, un poco más rápido y mantenerse firme, mantenerse fuerte por más tiempo. Correcto. Interesante cómo la tecnología hoy día está ayudando a pacientes justamente con lesiones medulares. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Felipe, agradeciendo también, por supuesto, Clínica Los Coigues, que por lo demás es un centro, agradecemos mucho, trajo allá en ahí, que es un centro dedicado a la neurorehabilitación, muy especialista en eso, ¿no es cierto? Exactamente, lesiones medulares, accidentes vasculares, lesiones del sistema nervioso central en general. Correcto. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa. Hacemos la pausa y estamos nuevamente con ustedes. ¡Suscríbete al canal!